Bueno, le quiero mandar un gran abrazo a toda la gente que me sigue a través del canal de YouTube. Como siempre invitamos a todos, siempre digo, aquellos que canten, que bailen, que tengan algo lindo para mostrar, me lo envían a mi correo, jorgezabala177, arroba gmail.com, y lo compartimos en mis redes y también en mi canal de YouTube, así también tienen la posibilidad de que alguien nos vea en el día de mañana, ¿quién te dice? Por ahí te ve alguien importante, un empresario, un productor o lo que sea, y tener la suerte de crecer. La mano siempre la vamos a dar, por supuesto, porque estamos para eso. Así que simplemente podés seguirnos en todas nuestras redes, en Instagram es elcherrozabala, en Facebook lo mismo, en Twitter, arroba cherrozabala, y en YouTube es elcherrozabala también. Así que, bueno, invitamos a todos, a aquellos que quieran participar con un canto, un chiste, sos humorista, sos, te gusta cantar tango, lo que es compartir. Así que, que nada, simplemente es para ayudar y para dar una mano, y para poner ese granito de arena a tus sueños. Hay quien te dice, por ahí puede ser posible. Gracias. 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 Gracias.